¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Pero son dos jodones, guárdense para el programa ustedes. Somos atorrantes, no somos jodones. Aterrante, aterrante, aterrante. Hasta mañana, pelabela, chao. Dijimos pelabela, chao. Bueno, la mujer que es Cristina, le va a hacer... La mujer que es Cristina... No vas a poder trabajar, Marcelo. Le va a hacer la joda a Miguel. Sí, entonces... En el día de su cumpleaños... ¡Ajá! ¡Estás llorando! Pero son dos vos. ¡Estás muy mal, Elio! ¡Se desconfuso! ¡70 Pieritos! ¡Largá el corte, Pieritos! ¿De qué se ríe? ¡70 Pieritos! Se me detiene el pelo, el boludo. Bueno, Miguel iba a festejar su cumpleaños y la mujer Cristina, en complicidad con sus hijos, Martín y Matías, le van a hacer una joda a Miguel. ¿Qué es? Le van a poner dos animadores para la fiestita del cumpleaños. Pero los animadores son muy agresos. ¿Van a estar así hasta las 12 de la noche como dos imbéciles? No, a las 12.05 paramos.